Así, cáigale con todo, putito. El Moki. Un lado con la una. Órale, putos. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, mirame. ¿Quién tiró la espada de diamantes? Sí. Pasa la mierda, joputa. Venga, pues, venga. No, venga, venga. Ahí, con todo, joputa. ¡Uh! ¡Uh! Come, joputa. Tome, tome, por tu frase. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, shit! Se pesaron, hijos de puta. Yo te daría el... Vení, 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 vení. Yo te pagué cinco pesos. Tienes que parrear conmigo. ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que somos? Yo te daría a llamarle guatemalteco. ¿El perreo guatemalteco, ceroto? ¡Logo, joputa, ve! ¡A la mierda, joputa! ¡Ay, yo qué hice, ceroto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, de puta madre! ¡Mira el reggaeton! ¡Mira el reggaeton! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira el reggaeton! ¡Tira! 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 Y bueno, con esto, el músico, nos despedimos, señores. ¡Oh, resentidito! ¡Ya, ja, ja! ¡Oh, vamos al tobogán, cerote! ¡Tira! ¡Puta, loco! ¿Cómo se llama? Canelo siempre contesta, loco. ¡Ha pasado ese mo... ¡Ah, puta! Nadie te ha tirado tortillas para que contestes y pote. ¡Me lo escuche, man! ¡Tira! ¡Tira! ¡Hola, Pedro! ¡F*****, maldito lag! ¡Te diste para arriba, man! ¡Ya voy! ¡Este pendejo de Nocte! ¡Entonces, es lindo, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Si, si, si! ¡Exacto! ¡Y rompe los palacios! ¡Puta, majé! ¡Eres moque por qué agarran por ahí! ¡Yo agarre el lugar más lejos, cerote! Le dio vuelta, le dio vuelta a la casa entera Hasta el Juriño Hasta el Juriño llegó primero Si, hubiéramos de hacer barcos Unos barcos hay que hacer Oh, a huevo, come unos barquitos, cerrate ¿Será que sí? No, 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 no Si, pagos y todas las chicas Pongan unas mesas Una puta machiguez Astrónomo le queríamos decírselo Moridite Del un acuagrabo En un ven y celular Miras que perreada la masaca se te la da en sonami celular Denle un acuagrabo Moridite, el DRON Muevo Uuuuuuuu Puta loco, me dijeron botarnos los barcos Maje que hay? Esa hija de putas Voy yo primero El burro por delante Vájense por los 4 Los 5 Te pongo Ya Maje, tirate una vez Vaya No se puede poner esta onda Ahí esta la ventana Por eso no se puede poner Vaya Pégale un empujón al buriño Esa es la astrigueña Esa es la puertorriqueña Espérate Maje, mira como va el perro Se quedo pegado el interés Ey pendejo Espérate voy yo Maje Espérate voyate Espérate voyate ¿Que esto se puede ser usted? El Moki Yo no soy Moki Que pedo Se le va a ir el Moki Venía de este lado el Moki Espérate Si le cuesta poner a la banda Más de tener un poquín single Mira Mira, mira Vamos ponerle y se le va a ir Wuuuuh Vámosle un poota Ey cerote